Un cordial saludo para todos. Acá estamos en Peichen Tee Palace, en Buenos Aires, Argentina, para hablar acerca del poderoso Gaiwan. Hoy vamos a ver un poquito de los diferentes estilos, cómo se usa esta extraña tetera que proviene de China y cuáles son los mejores tés para usar en este estilo de tetera. Primero de todo el Gaiwan, que se escribe G-A-I-W-A-N, que significa taza con tapa, ahora vamos a ver por qué, proviene de la dinastía Ming, de Mingda, que es del siglo más o menos 14 hasta el siglo 17. Es ahí donde adquiere este nombre de Gaiwan y comienza rápidamente a ser la tetera más popular en todo China y quizás en todo Asia en ese momento. Pero para saber por qué se llama Gaiwan o taza con tapa o tazón con tapa, tenemos que volver al origen del uso. Antes de la dinastía Ming, en las dinastías Song y Tang, hasta el famoso santo del té, que sería Lu Yu, ¿no? Sabemos que él hablaba de estos recipientes en los cuales se podía preparar el té, que tenían que ser lo suficiente grande para que sea cómodo para agarrar en las manos de uno y también lo suficiente chico para tener la proporción correcta entre hojas de té y agua caliente. Pero en ese momento se llamaba chawan, que significa bol de té o tazón de té, no se llamaba gaiwan, taza con tapa. Y eso era prácticamente por el hecho de que era un bol de porcelana o de cerámica que se usaba para la comida. Imagínense un bol para el arroz del uso asiático. Era una vajilla común, pero en vez de usarse para poner sopa o para poner arroz, decidieron comenzar a lo largo del tiempo a poner las hojas dentro de un bol, agregar agua caliente, ahí el té decantaba, no se pasaba a otro recipiente, no se filtraba, no se colaba, no había infusor ni ningún tipo de filtro, sino que las hojas quedaban dentro del licor de té y uno bebía una vez que decantaran las hojas. Muy rápidamente, con el uso de nuevos planos de arquitectura, encontramos con que en la dinastía Song las estructuras eran de tal manera que había un living y comedor y muy lejos de ese edificio había cocinas donde los sirvientes cocinaban la comida. Entonces, al trasladar la comida en los accesorios o la vajilla que usaban en ese momento, desde la cocina que estaba desconectada del living o del comedor, donde estaba la familia esperando para comer, se encontraban con que cuando llegaban y habían atravesado toda esa trayectoria para llegar al comedor, la comida muchas veces se encontraba fría. Así que, ¿qué es lo que decidieron hacer? tapar sus bols o sus chawan, o lo que sería yong en algunos lados de China. Y ahí no solo la comida, sino que el té también, con esa tapa, que en chino se dice gai, sobre el wan o el bol o tazón, ahí tenemos un gaiwan. Entonces, uno podía tapar el arroz o la sopa o tapar lo que sería el té y lo que estaba caliente iba a mantener su temperatura por más tiempo. De ahí empezamos a ver el uso, digamos, individual de un gaiwan con una tapa, ¿no? que sería bol con tapa, gai y wan. Y se usaba la tapa para manipular y apartar las hojas de la superficie para poder ingerir el té. Así que ahí empezamos a ver como cierto uso de la tapa. Y más adelante, como esto se calienta muchísimo, dependiendo del tipo de material, se agrega un platito que va debajo del wan. Así que vas a ver diferentes tipos de gaiwan. Algunos no van a tener el plato, que es totalmente válido. Es solamente el gai, la tapa y el wan, el bol o el tazón. Y algunos sí van a tener un plato abajo. Y eso sirve para agarrar cualquier gota o derrame y también para poder sostenerlo sin que uno se queme demasiado. Así que, si bien antes de la dinastía Ming, en Tang y Song, ya se usaba chawan o algún tipo de bol de té para infusionar las hojas de té, en la dinastía Ming encontramos el uso de un plato abajo y una taza arriba. Y ahí ya adquiere el nombre de gaiwan, que es hasta hoy en día el nombre de este estilo de tetera. Bien, hablando de estilos, obviamente vamos a tener muchísimos estilos diferentes. Los gaiwan pueden ser hechos de vidrio, como en este caso, vidrio templado. Se suele usar agua hervida para la mayoría de los tés cuando usamos el gaiwan, porque nos permite colar muy rápidamente el té y eso evita que se ponga demasiado intenso, que se queme la infusión. Así que el vidrio es muy lindo porque se puede ver. Ahora vamos a usar el gaiwan de vidrio para hacer una infusión de té blanco. De porcelana también, porcelana fina, porcelana gruesa, como en estos casos, así. Pero también encontramos gaiwan de distintos tipos de cerámica, como son en el caso de este, que es cerámica esmaltada y acá también cerámica semi esmaltada. Ahora, hay otro estilo de gaiwan que básicamente wan, como significa bol o tazón, hace referencia a un recipiente que es más bien bajo y ancho. O sea, más ancho de lo que es alto cuando hablamos del cuerpo de la tetera en sí o del bol. Cuando el cuerpo es más alto de lo que es ancho, como es el caso en estos dos, estas dos teteras. Como vemos, es más bien elongado y alto de lo que es ancho. En este caso se llama kaipei. Pei significa taza, literalmente taza o cuenco. Así que es casi la misma palabra. gaiwan sería bol con tapa y kaipei sería taza con tapa o cuenco con tapa. Es exactamente el mismo tipo de tetera, solamente cambia la forma, así que tiene una connotación y una palabra un poquito diferente. Así que gaiwan es el más común, es un poco más ancho de lo que es alto y gaipei va a ser más alto de lo que es ancho. Bien, después tenemos otros tipos de gaiwan que en realidad ya tienen un nombre propio porque se sale un poquito de la regla de lo que es el bol con tapa. En este caso, tenemos lo que sería un shibori dashi en japonés. El shibori dashi es básicamente como un gaiwan, pero que en la tapa va a haber un pequeño filtro, cosa que no existe con los otros gaiwan. Y también van a siempre tener un piquito, un pequeño pico para direccionar el servicio de té, el chorrito de licor va a estar direccionado por el pico. Entonces esto se llama shibori dashi, tiene un equivalente en china que se llama shouzuan hu. Shouzuan hu básicamente significa tetera de agarre manual. Hu es tetera, shouzuan significa algo que se puede agarrar con la mano. Y ya ahí se llama tetera o hu en vez de bol por causa del pico que tiene. Esto sería un shibori dashi en japonés o un shouzuan hu en chino. Y como ven, el gaiwan o el gaibei no hay ningún tipo de pico, no hay ningún filtro, se utiliza una pequeña ranura, un pequeño espacio. Uno desplaza levemente la tapa y eso crea como una ranura muy pequeña donde las hojas de té la mayoría no van a pasar. Así que literalmente uno hace como una colada utilizando la tapa para crear una pequeña ranura que escape y que se sirva digamos el licor de té pero que las hojas de té queden dentro de la tetera. Uno literalmente crea su propia medida de filtro digamos o de colador usando la tapa. Con el shibori dashi o el shouzuan hu no hace falta porque suelen venir con un pequeño filtro incorporado que está justo donde está el pico. Muy bien, un poco más adelante vamos a ver que después de la dinastía Ming, Ming y después en la dinastía Qing también, empiezan a incorporar otros tipos de elementos en el servicio de té. Ahora, uno de los primeros lugares que empezó a usar este estilo de tetera de una forma muy sencilla, todos los que han hecho los cursos de Fénix Udong con nosotros saben que en la provincia de Guangdong que tienen el método de infusión de Chao Zhou, que es básicamente un gaiwan y tres cuencos sin filtro, sin jarra de servicio, sin ningún tipo de otro elemento. Es lo más sencillo posible. Entonces ahí tenemos como un pequeño desarrollo. Primero se tomaba directamente del gaiwan. En la dinastía Ming uno podía apartar las hojitas que daban dentro del té y uno tomaba. Más adelante empiezan a usar pequeños cuencos. Entonces uno usaba, en vez de una tetera individual, la usaba de forma grupal, se servía directamente en los cuencos. Y más adelante vamos a empezar a ver aparecer estas pequeñas jarras de servicio. Y eso lo que hace es que nos da más control sobre la infusión. Así que una cosa es, si yo tengo que calcular la cantidad de hebras y sé que van a quedar varios minutos en el licor extrayendo sabor y aroma. No puedo poner mucha hoja porque el té se me hace muy muy fuerte. Si tengo una jarra de servicio, que en chino se llama Gong Dao Bei, que significa jarra de servicio porque se mezcla todo acá adentro y sirvo el mismo té para todos. Si sirvo directamente en los cuencos, va a haber diferencias de intensidad de sabor entre un cuenco y otro. Si no sé cómo equilibrar bien en sirviendo cada cuenco. Entonces, esto también en Taiwán se llama Cha Hai o Mar de té. Ambos son lo mismo, solo que tiene dos nombres diferentes. Es una jarra donde yo puedo rápidamente vaciar todo el contenido del Gaiwan para que el sabor que resta, que queda en las hojas, se pueda infusionar en futuras infusiones. Y después yo sirvo el té desde la jarra de servicio. Eso vendría a ser lo que hoy en día llamamos un estilo de infusión Gong Fu. Eso queda para otro vídeo que es el estilo de infusión o el método de infusión Gong Fu, que no es una ceremonia de té, sino que es un estilo muy amplio de preparación de té, de infusionar el té que se usa mucho en Taiwán y en China y en diferentes otros países asiáticos. Así que bueno, hagamos una infusión con un Gaiwan para ver cómo es que funciona esto bien.